¿Qué hace con el hilo? El quinto era un pipiolo, mote de la quinta del 17. Le faltaban cinco meses para cumplir 20 años. Por aquel entonces tenía miedo de todo, de los cañones franceses que disparaban demasiado cerca, del viento que propagaba el gas, de los zapadores de asalto, de las ejecuciones ejemplarizantes. Antes de la guerra no era así, todo lo contrario. Desafiaba las tormentas, socorriendo a los fareros cuando subía la marea. ¡A la guerra! Entonces, un hilo de más lo cambió todo. ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con la mano posada en su pecho. ¡Suscríbete! Cada vez que Manek sentía latir su herida, era como sentir el latido del corazón de Matilde en la palma de su mano. Y cada latido le acercaba a él.